La fiesta está empezando Que si te quiso tanto Que te dejó como un trapo y yo Y yo escuchándote Aquí en la vizcola que te encontré En la que te encontré Pero mientras me hablas Y en tu trago te embriagas Yo voy pensando como te digo Esta misma noche nena Es que sin ti No puedo vivir No ves que soy yo El que te apague ese dolor Mira ya no No te mueras más de amor Que si estás tú Y aquí estoy Ábreme el corazón Corazón Pero el vaso bajó Y mi esperanza pasa Comienzas a llorar Por el embreno Baila entre tú y yo Y me dices que lo extrañas Pero a mí mientras tanto Me abrazas Y voy pensando Como te digo Esta misma noche nena Es que sin ti No puedo vivir No ves que soy yo El que te apague ese dolor Mira ya no Mira ya no No te mueras más de amor Que si estás tú Y si aquí estoy Y si aquí estoy Y aquí estoy Mi corazón Te pido Noche no te caes Déjala en mis brazos Y que tu tiempo no se mueva Te pido noche no te vayas Haz que me bese muy despacio Andes que el sol te atrape Y es que sin fin No puedo vivir No ves que soy yo El que te apaga ese dolor Mira ya no No te mueras más de amor Que si estás tú Y si aquí estoy yo Es que sin ti No puedo vivir No ves que soy yo Que te apaga ese dolor Mira ya no No te mueras más de amor Que si estás tú Y si aquí estoy yo Háblame tu corazón No te mueres más de amor No te muere más de amor Gracias.